¿Por qué no está el capitán o los capitanes que están detenidos? Y esta mañana las imágenes de los talibanes en el Palacio de Gobierno de Caúl, yo ahí mismo decía, estos son los mismos tipos que están en el Palacio de Miraflores. Díganme ustedes si van a respetar un resultado electoral. El mundo entero está convulsionado. Cada país tiene sus propias miserias que tienen que resolver. Ese país altruista que pudo haber sido en un momento Estados Unidos viendo hacia afuera de sus fronteras para mantener la hegemonía o el control del occidente, mira, ya se le está viendo cercado. Entonces están descuidando lo que le va a llegar a ellos también por estar cuidando su cerca perimetral, que es la de Estados Unidos. Claro que ellos lo ven, ¿por qué? Porque ellos también lo están sintiendo y se les está acercando mucho más. Lo que viene para el mundo son ideas muy difíciles. Este es el momento de las definiciones. Las definiciones en dividir. Sí, sí, hay que dividir en dos bloques. Los que quieren la libertad y los que quieren la esclavitud. Que se inclinen entonces los que están con Maduro, los que están con los talibanes, los que están con Ortega, con los hermanos Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!